El Ayuntamiento de Andorra ha realizado la apertura de sobres de los proyectos presentados por las empresas constructoras para llevar a cabo la rehabilitación del Hostal de San Macario. El Celan ha publicado un nuevo número de la revista digital A Tiro de Piedra, El Mundo desde la comarca Andorra-Sierra de Arcos. Siguen las charlas relacionadas con las nuevas tecnologías en la salud, en este caso venía de la mano de la Asociación de Electrosensibles. Este fin de semana la Peña El Cachirulo celebrará su 47 aniversario y el sábado tendrá lugar la final del Certamen de Jota que se ha organizado desde la misma. También recordar que serán protagonistas los disfraces porque Andorra está de carnaval. Buenas tardes, un viernes más. Hemos repasado las principales noticias que nos deja la Villa de Andorra. Y ahora conoceremos más detalles del deporte que tendrá lugar este fin de semana en la localidad. Nos avanza la información deportiva nuestro compañero Álvaro Narro. María, para este fin de semana, desde luego que lo más destacado lo vamos a tener fuera, lo vamos a tener en Teruel. Tenemos el derbi, el club deportivo Teruel, Andorra, club de fútbol, el tercero contra el último, pero se importa poco cuando hablamos de un partido de estas características. Además, el Andorra en línea ascendente y con bastantes dudas el equipo turonense. Tendremos aquí también un partido muy importante de fútbol sala en categoría juvenil entre el Polideportivo Andorra y el Colo-Colo. Se disputará en el pabellón del Frontón debido a la celebración del carnaval. Más tarde hablamos de estos dos partidos y de muchos más en nuestro avance de deporte. A continuación, nuestra compañera Ivana Sánchez nos avanza la información del tiempo que tendremos para este fin de semana en el que parece que las temperaturas van a la baja. ¿No es así, Ivana? Pues María, para este fin de semana las máximas ascenderán un par de grados y las mínimas descenderán ligeramente. Al finalizar el informativo les daremos el tiempo. Iniciamos este informativo con las noticias de índole política. Y les contamos que en el Ayuntamiento de Andorra se ha realizado la apertura de sobres de las empresas que han presentado proyectos para la rehabilitación del Hostal de San Macario. Se han presentado 16 proyectos que ahora tendrán que ser estudiados por el equipo de gobierno y los técnicos del Ayuntamiento. El martes se celebraba una reunión en el Ayuntamiento de Andorra para llevar a cabo la apertura de los sobres que incluían las propuestas de las 16 empresas constructoras que han presentado sus proyectos para la rehabilitación del Hostal de San Macario. A la apertura de sobres asistían la alcaldesa Sofía Ciércoles y los concejales representando a los grupos políticos que forman el Ayuntamiento, el técnico de urbanismo que será quien evaluará en más profundidad las propuestas recibidas y algunos representantes de las diferentes empresas que han presentado proyectos. Tras comprobar que los 16 proyectos recibidos cumplían los requisitos que se estipulaban en las bases, se realizará un estudio más preciso de los plazos de ejecución y los presupuestos, entre otros detalles, para elegir cuál será definitivamente la empresa encargada de realizar las obras de acondicionamiento del Hostal de San Macario. Se desconvoca por segunda vez la Junta de la Sociedad Municipal para el Desarrollo de Andorra. Tras impugnar esta convocatoria, Asamblea y PSOE alegando que ha habido irregularidades en la fijación del orden del día de la Junta. La disolución de Somudan sigue sin ejecutarse, ya que estaba prevista una Junta para el miércoles que finalmente no se celebró, porque tanto Asamblea Abierta como PSOE impugnaron la convocatoria por cuestiones de forma. Ellos entienden que debe ser el Consejo de Administración de la Sociedad, compuesto por un concejal y un técnico de cada grupo político al completo y no solo su presidenta, la alcaldesa Sofía Ciércoles, el que fije el orden del día de la Junta. Es la segunda vez que Asamblea impugna la convocatoria de la que puede ser la última Junta del Somudan, ya que también impidió que se celebrara la prevista para el pasado 25 de enero. En aquella ocasión argumentó, además de la cuestión del orden del día, que los concejales no habían sido convocados en el plazo mínimo que marca la ley. Asamblea Abierta y PSOE insisten en que la última Junta General del Somudan no se limite a aprobar el inicio de los trámites para la disolución de la sociedad municipal, sino que exista un punto específico para votar las destituciones de la actual presidenta Sofía Ciércoles y la anterior Silvia Aquilez, a quienes tanto asamblearios como socialistas culpan de que el Ministerio de Hacienda haya pedido por dos veces la liquidación de la empresa pública. Mientras, la presidenta de la sociedad municipal, Sofía Ciércoles, piensa ya en trasladar las competencias del Somudan a la Concejalía de Economía, Empleo y Industria. Tras las múltiples quejas de los ciudadanos de Andorra por la mala calidad del agua que llega a nuestras casas, desde la Concejalía del Ciclo del Agua del Ayuntamiento se ha puesto en marcha un servicio en la web Andorra Abierta, donde se puede consultar cada día los datos de la calidad del agua que llega a nuestra localidad. Ya hace años que se viene arrastrando la problemática de la mala calidad del agua potable que se abastece en Andorra. En el pasado Pleno Extraordinario celebrado en el Ayuntamiento se lanzaron diversos expedientes sancionadores a la empresa encargada de la gestión del agua potable. Por el momento no se ha puesto solución a este problema y por ello desde la Concejalía del Ciclo del Agua se ha propuesto publicar en la web Andorra Abierta un informe diario detallando la proporción de componentes del agua que cada día llega a los hogares de los andorranos. En la web Andorra Abierta encontraremos un apartado donde aparecen los datos de calidad del agua concernientes a autocontrol diario llevada a cabo por la empresa concesionaria del servicio de agua en la villa, tales como el pH, el cloro libre, la dureza o la conductividad. Con la publicación de estos datos se pretende que los vecinos puedan conocer en cada momento el agua que están bebiendo. El Servicio Municipal de Comidas a Domicilio dependiente del Ayuntamiento dispone de cinco plazas vacantes que pueden ser ocupadas por quien lo solicite. Se trata de un servicio social que ofrece el consistorio y que se gestiona directamente desde la residencia de la tercera edad Los Jardines de Andorra. La comida se distribuye los 365 días del año y incluye un seguimiento de dietas prescritas por un facultativo. Los menús son elaborados por nutricionistas y el transporte de la comida se realiza con equipos isotérmicos. El precio de estos menús se establece dependiendo de la situación económica del solicitante y oscila entre un mínimo de 4,60 y un máximo de 5,30 euros. Si desean obtener más información lo pueden hacer llamando al teléfono 978 84 38 53. El Centro de Estudios Locales de Andorra ha publicado un nuevo número de la revista digital de viajes que lleva como título A Tiro de Piedra, el mundo desde la comarca Andorra-Sierra de Arcos. Esta revista tiene como eje central los viajes y la cultura. El Celan ya ha presentado el segundo número de la revista de viajes que iniciaron el verano pasado y que lleva como título A Tiro de Piedra, el mundo desde la comarca Andorra-Sierra de Arcos. La revista ha sido realizada con la colaboración de la comarca. Se compone de 120 páginas y la podemos descargar de forma gratuita en formato PDF a través de la propia página web del Celan. Esta no se trata de una revista de viajes convencional, sino que está compuesta por las diversas experiencias personales e inspirada en paisajes de nuestra zona y otros muy lejanos como Irán o África. En esta ocasión, la revista nos propone viajar hasta Albalate del Arzobispo, Mora de Rubielos, Urrea de Gaén o Rubielos de Mora. Esta cuenta con una sección dedicada a la comarca Andorra-Sierra de Arcos, que encontramos a partir de la página 52 de la publicación. Aquí se podrán descubrir más detalles de rincones de nuestra comarca, como la cueva de Recuenco en Ejulbe, la GR 262, que recorre nuestra comarca o la histórica Venta de la pintada. Además de lugares, la revista nos acerca a la gastronomía de la zona. El diseño de la portada es obra del artista andorrano Roberto Morote. Seguimos con el Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes, porque el miércoles Cruz Roja de Andorra organizaba una charla con los alumnos de secundaria. En la charla se habló sobre redes sociales e internet. Además, se aprovechaba para animar a los jóvenes a que entren a formar parte del voluntariado de Cruz Roja. Ya es habitual la colaboración entre Cruz Roja y el Colegio Gloria Fuertes. Se suelen tratar temas de actualidad y en esta ocasión se pretendía informar a los alumnos sobre el mal uso de las redes sociales y los canales de comunicación a través del móvil e internet. Bueno, pues la idea es que, primero, continuar la colaboración que llevamos con Cruz Roja desde hace ya 10, 12 años con Cruz Roja y sus voluntarios. Y cada año vienen dos veces al colegio a trabajar con la etapa secundaria en temas de actualidad, temas que pueden ser de su interés y que a nosotros nos interesa trabajar a nivel educativo. Este año hemos trabajado el tema de la violencia de género, de la prevención de la violencia de género en torno al 25 de noviembre. Y ahora sí que observamos un aumento en el mal uso o en el abuso de las redes sociales y de los teléfonos móviles. Y nos llevó a trabajar con ellos, con Cruz Roja, una sesión específica sobre este campo que la verdad es que la han preparado muy bien y que va a ser, yo creo que, muy productiva para el alumnado. La encargada de impartir la charla era Sara Millán, miembro de Cruz Roja de Andorra y además de ofrecer información sobre las redes sociales, daba unas pautas a los alumnos de cómo hacer un uso responsable y adecuado de las redes sociales como nuevos canales de comunicación. El alumnado de la etapa secundaria totalmente y tiene los mismos riesgos que actualmente se están denunciando desde todos los campos de especialistas, educadores, familias, pues riesgos del mal uso, el abuso, el uso inadecuado de datos personales, la dependencia del teléfono móvil o el mal uso sobre todo de las redes sociales. Entonces la problemática es similar a la que puede haber en otro tipo de alumnado, de institutos o de colegios de primaria. Desde Cruz Roja se aprovechaba para animar y facilitar a los chicos del Gloria Fuertes a unirse al voluntariado de Cruz Roja, ya que esta entidad cuenta cada vez con menos colaboración ciudadana y son más los servicios que se solicitan. La directora del Colegio de Educación Especial, Gloria Fuertes, Lola Oriol, también apuntaba a las diversas actividades que se han organizado desde el colegio para las próximas fechas. Este viernes va a ser el carnaval, el carnaval inclusivo que llevamos a cabo con el Colegio Juan Ramón Alegre desde hace ya muchos años y que, bueno, invitamos a todo el pueblo de Andorra que salga a la calle a disfrutar del pasacalles y del color y la alegría de una actividad que para nosotros tiene mucha, mucha importancia, que es una actividad inclusiva. Luego, mañana jueves, presentamos en Teruel de nuevo Cocinar con Alegría, este libro que nos está dando tantas alegrías al colegio, este curso. Y como novedad o como cosa que estamos muy ilusionados es que el 24 y 25 de marzo, aquí en el colegio y en Andorra, en la Casa de Cultura, se van a llevar a cabo las primeras jornadas de psicomotricidad y comunicación. Son unas jornadas que continúan la trayectoria de aquel famoso encuentro de psicomotricidad que hemos llevado a cabo diez años y que nos ha dado muchas gratificaciones, sobre todo porque nos ayuda a juntar en el centro a profesionales de todo el ámbito, de todo Aragón, de nuestro ámbito de educación especial, de psicomotricidad, de comunicación y también a profesionales de otras comunidades autónomas. Entonces, estamos muy, muy ilusionados con estas primeras jornadas. Entramos en la recta final para poder presentar obras a la Bienal de Arte de la comarca Andorra, Sierra de Arcos. El plazo concluye el próximo 3 de marzo y se puede presentar tanto obras de pintura como de escultura. Se trata de la cuarta edición de esta Bienal de Arte organizada por el Departamento de Cultura y Turismo de la comarca y cuenta con la colaboración del Celan. Esta cita se convoca cada dos años y las obras presentadas serán expuestas durante la primavera en el Centro de Arte Contemporáneo de Cribillén. Recordarles que el ganador recibirá 1.200 euros de compensación económica y el Accessit 250 euros. El CEA Itaca sigue impartiendo charlas relacionadas con las nuevas tecnologías y la salud. Con estas actividades se pretende dar más detalles acerca de cómo puede influir a la salud el uso de las nuevas tecnologías y en este caso la charla será impartida por un miembro de la Asociación de Electrosensibles y tratará algunos de los problemas que estas personas sufren en su día a día. Sigue el ciclo medioambiente y salud organizado por el Centro de Estudios Ambientales Itaca. El miércoles tenía lugar una charla impartida por Joaquín Sanz, miembro de la Asociación de Personas Electrosensibles por Derecho a la Salud. Esta actividad pretende dar a conocer de primera mano una problemática real que cada vez afecta a más cantidad de población. La sintomatología es sistémica, o sea, afecta a todo tu organismo, sobre todo a nivel de sistema nervioso central. Normalmente un electrosensible pasa durante años y años tanto por especialistas de salud orgánica como de salud mental. Muchos de ellos acaban diagnosticados de proceso psicosomático o de problemas de psicopatologías primarias y jamás sabe que lo que le ocurre es esto, sino que lo asocia con procesos de estrés, formas de vida, temas laborales y, bueno, solo unos pocos no se resignan a no encontrarse mal sin causa orgánica ni mental alguna y pueden llegar a la conclusión de que son electrosensibles. Existen marcadores biológicos ahora mismo ya definidos con los cuales se puede diagnosticar la electrosensibilidad. Estas charlas parten del punto de vista científico y tienen como objetivo dar a conocer cómo puede afectar el uso del teléfono móvil, las antenas de telefonía o las redes Wi-Fi y también aprender a manejarlas y convivir con ellas, siendo así responsables con nuestra propia salud y la salud familiar y laboral. Lo que tenemos que decir es que hoy en día el mayor problema de exposición lo tenemos en nuestros domicilios. Todo es importante, a veces vemos una antena base de telefonía en frente de nuestra casa y ponemos el grito en el cielo, pero donde tenemos, por donde deberíamos de empezar a atajar el problema es por nuestros propios domicilios. Todos tenemos teléfono móvil, todos tenemos router y alámbrico en casa, multitud de electrodomésticos, cada vez más demanda energética y debemos de empezar por nuestro domicilio, que es donde sí tenemos competencia para implementar medidas precautorias que nos permitan estar menos expuestos. Tengamos en cuenta que la leotropesensibilidad es un proceso acumulativo, depende del tipo de exposición y durante el tiempo que lo haces. Con el tiempo puedes desarrollar una leotropesensibilidad o puede ser que nunca la desarrolles, pero prevenir en ese sentido es muy importante. Joaquín Sanz pretende que la población se conciencie de la existencia de esta enfermedad y así se ayude a las personas que la sufren a hacer su día a día lo más fácil posible. Continuamos con las actividades programadas en el edificio Ítaca, porque sigue en marcha el curso Cocinando Cultura, un taller enfocado al intercambio gastronómico entre culturas y mujeres inmigrantes y de nuestra zona. El taller pretende que estas mujeres compartan saberes gastronómicos, interculturales, trabajo y risas. Esta propuesta lanzada desde el Centro de Estudios Ambientales de nuestra localidad trata de establecer un espacio donde se puedan intercambiar propuestas gastronómicas de la zona con la de otras culturas y costumbres. Pues integración a la cocina aragonesa, nos platicamos el habla y todo el vocabulario gastronómico, lo que ponemos en valor la gastronomía local y territorial, como el aceite de oliva virgen extra, pues la miel, los frutos secos y que vean que compartimos muchísimos alimentos, los árabes con los mediterráneos, solo que los cocinamos de diferente manera. Entonces, pues hoy, por ejemplo, vamos a hacer una coca de sardina de cubo con cebolla y oliva en peltre. Entonces, es una manera de acercar la gastronomía aragonesa a ellas. El curso cuenta con dos fases. La primera, que ya se está desarrollando, es la dirigida a mujeres inmigrantes y una segunda en la que participarán las mujeres de nuestra comarca, facilitando así la integración de diversas culturas a través de la gastronomía. La encargada de impartir este taller es Belén Soler, gerente del restaurante El Morral de la Ojinegra y cuenta con la participación de los servicios sociales de la comarca Andorra Sierra de Arcos. Desde aquí se ponen a disposición los utensilios e ingredientes para realizar el curso. El hecho de pesar, o sea, la cocina a la vez como más al ojo del gran cubero, ¿no? Y aquí en nuestro recetario, pues si haces tortas de alma, tortas de aceite, las magdalenas, todo esto que han aprendido que ellas no sabían, pues el hecho de usar la báscula para medir todo les parece muy curioso. Y luego que sea simple y sencilla, saludable además, les parece curioso. La borraja sí que la usan, la usan con patata, igual como nosotras. Lo que pasa es que nuestros pasteles incorporamos, a ver, hacemos dos sesiones de meriendas saludables, dos sesiones de desayunos para darles importancia, porque aquí le damos mucha importancia a esos dos agapes, y dos de comidas y dos de cenas. Entonces hemos introducido pues la calabaza con los empanadicos, la zanahoria, los bizcochos, porque hay muchos niños que no comen hortalizas y así camuflados en un bizcocho con azúcar, canela o anís, pues lo comen más. Y la verdad es que se llevan siempre, de todo lo que hacemos, se llevan una muestra para que la prueben en casa y que vean los niños lo que están haciendo sus madres y sus maestros puedan practicarlo en casa. El taller se desarrolla durante las mañanas de los lunes y los jueves. El curso se realizará en 34 horas, en las que se ofrecerá formación teórica práctica y además incluye un curso de manipulación de alimentos. A través del curso, las mujeres inmigrantes podrán acercarse más a nuestras costumbres culinarias y gastronómicas. Bueno, quiero aprender los pasteles, muchas cosas aquí que a mí me gustan, me encanta. Está bien, sí, está bien aprender muchas cosas. Este curso de cocina, que preme... Yo las cosas de cocina, el aceite de corazón, las cosas de cocina, pasteles, pero con Belén me entienden, prevenen todos. Me gustan a mis hijos, que les gustan un pescocho con manzana, que les gustan mucho en casa. Y pasteles y panaderías, están muy buenas, muy ricas. Dos días a la semana, el lunes y el jueves por la mañana, a las diez y cuarto y salimos a las doce y cuarto. Sí, quiero aprender más cosas de español. Yo sabéis cosas de mi país y quiero aprender cosas de español. El sábado tendrán lugar las actividades organizadas desde el Centro de Estudios Ambientales Itaca para celebrar el Día del Árbol. Como cada año, se repartirán plantones para contribuir a la repoblación forestal de la zona. Y se han preparado diversos actos para los más pequeños durante toda la mañana. Un año más, el Centro Itaca ha organizado una serie de actividades para celebrar el Día del Árbol. Es el noveno año que desde el Centro Itaca, junto al Ayuntamiento de Andorra y el Instituto Pablo Serrano, se decide organizar diversos actos para conmemorar el Día del Árbol. Este año se contará con alguna novedad en el programa de actividades. Durante la mañana del viernes, los alumnos del Instituto Pablo Serrano, junto a grupos de otros centros educativos como ADIPA, se han desplazado hasta la zona del Piagordo, donde se ha realizado una plantada como detalle simbólico de la contribución por parte de la población andorrana a la reforestación de los montes cercanos a nuestra localidad. El sábado acogerá el grueso de actividades de esta celebración. Los actos darán comienzo a las 10 de la mañana con una plantación de los plantones que se repartirán para todo el que lo desee en el pinar posterior al Centro Itaca. A las 11 se ha preparado una novedosa y llamativa actividad para los más pequeños. Se llama Cuentos al viento y se propone a los niños que escriban un cuento relacionado con el medioambiente. Este cuento será colocado en el interior de un globo biodegradable hinchado con helio y posteriormente se realizará una suelta de globos. A las 12 y media está programada la ya tradicional plantada familiar. Durante este fin de semana la Peña El Cachirulo, José Iranzo, está de celebración. El sábado organiza la final del certamen de Jota. Las diversas actuaciones tendrán lugar durante la jornada en el espacio escénico de la Casa de la Cultura. El domingo los socios de la Peña El Cachirulo se reunirán para celebrar el aniversario de la Peña y lo harán con una misa y una ronda de Jotas por las principales calles de la localidad. Durante la jornada del sábado el sonido de la Jota será el protagonista porque se celebra la final del primer certamen de Jota Peña El Cachirulo, José Iranzo, Villa de Andorra. Las semifinales de este certamen se celebraron hace 15 días y los seleccionados deberán mostrar al público andorrano su habilidad con el canto de Jota para disputarse los primeros puestos del concurso. Los participantes en el certamen cuentan con un alto nivel de este canto tradicional de Aragón. Los amantes de la Jota tienen una cita este sábado en el espacio escénico de la Casa de Cultura de Andorra. Los miembros de la Peña El Cachirulo siguen de fiesta el domingo porque, como es habitual, por estas fechas la Peña celebra su aniversario. Ya son 47 los años que la Peña El Cachirulo lleva representando la Jota y el Folclore Aragones en la localidad de Andorra. Para celebrar este aniversario se han preparado diversos actos. El domingo por la mañana está prevista la concentración de los socios en el local de la Peña para la recepción y bienvenida de las distintas peñas cachiruleras y de las diferentes autoridades. Las reales mozas de los diferentes cachirulos serán obsequiadas con ramos de flores por los socios de la Peña. Posteriormente, todos juntos en ronda acudirán a la iglesia donde se celebrará una misa baturra amenizada por el grupo de Jota del Cachirulo. Al finalizar la misa se ha programado una ronda de Jotas por las principales calles de Andorra. Y también se ha preparado una comida en la Peña donde se intercambiarán obsequios entre peñas y se podrá disfrutar de la melodía de la Jota. Este fin de semana se celebra en nuestra localidad la festividad de carnaval. Desde la Concejalía de Festejos se están ultimando todos los detalles para esta celebración. Varios serán los actos que se desarrollarán durante el día de mañana para el deleite de grandes y pequeños. Los diversos actos organizados se dan inicio a las 12. Habrá un espectáculo infantil para niños de hasta 12 años de edad. Patiburrillo, tricolo, trato. Este espectáculo se realizará en el Polideportivo Municipal de Andorra. Este año empezaremos sobre las 12 en el Polideportivo para todos los niños hasta 12 años donde hemos preparado un espectáculo infantil y que todos los niños vayan disfrazados para jugar y para pasarlo bien, para que tengan su momento y puedan disfrutarlo. Al final se le darán unas chuches y ya está, iremos a comer. Luego por la tarde en la Plaza del Regallo empezaremos de 4 y media a 6 y media, se hará la inscripción para el desfile y para el concurso. Sobre las 5 empezaremos a dar chocolate con raspado y ya a las 6 y media haremos el recorrido de todos los años que es de la Plaza del Regallo hacia el Polideportivo y a la altura del pousa estará el jurado, que este año son las reinas de este año pasado, que todavía son reinas en todas sus facetas y entonces van a ejercer de jurado e intentaremos que las niñas también estén, lo que pasa que igual se les hace un poquito, se hace frío o algo, pero bueno, las mayores seguro. A la altura del pousa estará el jurado e irán desfilando todos los que se hayan inscrito a parar al Polideportivo donde salga la entrega de premios. De 4 y media a 6 de la tarde en la Plaza del Regallo podrán inscribirse todos los que deseen al concurso de disfraces, tanto en categoría individual como en grupos de animación. También habrá chocolatada popular a las 5 y a las 6 y media dará comienzo el desfile por las principales calles de Andorra. Tras finalizar el desfile, en el Polideportivo habrá disco móvil y se hará entrega de los premios a los mejores disfraces. Bueno, pues es un día de fiesta, un día muy bonito, que esperemos que el tiempo sea el adecuado y que todo el mundo disfrute y salga de colorido a las calles, que la gente que no se disfraza salga a verlos y que pasen una tarde entretenida y en compañía de los amigos. A continuación podrán conocer con más detalle el tiempo que tendremos en nuestra localidad para este fin de semana, en el que parece que las temperaturas irán en descenso. En Aragón, poco nuboso o despejado, temperaturas mínimas, en ascenso, en el Pirineo y en descenso en el resto. Viento variable flojo, predominando la componente oeste. En la comarca Andorra-Sierra de Arcos, poco nuboso o despejado, temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. Viento variable flojo, predominando la componente oeste. En Andorra, despejado, las temperaturas máximas ascenderán 2 grados y las mínimas descenderán ligeramente. Vientos flojos. Y terminamos aquí nuestro espacio semanal dedicado a la información local. Esperamos que hayan disfrutado de las noticias que les hemos ofrecido. Les dejamos con los programas que les hemos preparado para hoy y les deseamos que acaben de pasar una buena tarde y que disfruten del fin de semana y de la festividad de carnaval. Gracias. 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 Gracias.